11 de la mañana con 36 minutos nos vamos a la comuna de las condes donde la fundación teletón lanza una campaña informativa para prevenir accidentes de tránsito durante estas fiestas patrias vamos a comunicarnos con jacinta molina que está en el lugar jacinta buenos días buenos días y la gran protagonista de esa campaña es esta bandera chilena que yo tengo acá en mi mano y que van a estar entregando los voluntarios de la fundación teletón durante esta jornada y ojo hasta el próximo lunes 19 de septiembre cuando terminen también todas estas celebraciones lo que se busca es que los automovilistas pongan esta bandera al interior de sus vehículos porque al reverso tiene un mensaje también bastante importante que da cuenta también con este llamado a la responsabilidad y al autocuidado en estas fiestas patrias y también entrega el antecedente por ejemplo y lo voy a leer textual que la teletón atiende al año 200 casos derivados de accidentes automovilísticos esto también en relación al consumo de alcohol responsable que es un llamado también que han hecho las autoridades de que si en caso que va a beber evite conducir también para poder evitar hechos como este más de esta campaña nos va a contar a continuación jimena casarejos directora ejecutiva de la fundación teletón muy buenos días gracias por acompañarnos cuéntanos un poco más de esta campaña y esta banderita también que se va a estar entregando en algunas zonas del país bueno muchas gracias por el contacto la verdad que estamos haciendo esta campaña por primera vez a nivel nacional en todos nuestros institutos han salido nuestros directores en este mismo instante con los voluntarios como tú también decía a repartir esta banderita nosotros queremos contribuir con este mensaje que estamos entregando con motivo de las fiestas patrias para llamar la atención a la gente o decirle a la gente que se cuide que sea responsable en todo sentido con esta celebración que promete tanto para cada uno de nosotros la idea es que nosotros le estamos diciendo a la gente que conduzcan con cuidado que se cuiden porque un impacto un accidente automovilístico puede producir no solo secuelas traumáticas para pacientes que ingresan a la teletón como tú decías el año pasado nomás entraron 200 personas por producto de accidentes automovilísticos sino que es un gran impacto para la familia en general entonces la idea nuestra es contribuir, colaborar con los mensajes de las autoridades respecto del manejo responsable respecto de cómo se debe cuidar la gente, las familias para celebrar con tranquilidad y también descansar porque el manejo responsable también tiene algo de eso porque la gente sale, maneja por largos trayectos y aquí en las estaciones de servicio COPEC nosotros estamos haciendo un llamado también para que la gente si es que va por largos tramos descanse en las estaciones de servicio COPEC ojalá Jimena, las personas suelen subestimar un poco los riesgos que conlleva la responsabilidad al conducir en fechas como esta? yo diría que sí, porque uno va como en una actitud super festiva, super alegre, va muy contento y muy probablemente con una ansiedad por llegar a un lugar y por otro lado está el carrete, la fiesta que se prolonga y ahí es donde los chiquillos mayoritariamente no tienen los resguardos necesarios y por otro lado la gente que conduce con alcohol y que impacta a otra persona que puede ir incluso caminando yo diría que efectivamente la gente está en una actitud de poca prevención y la contribución nuestra es hacer un llamado no a alarmar a la gente respecto de las secuelas que deja un accidente automovilístico y que es lo que nosotros recibimos en los institutos de Teletón pero sí hacer responsables Gracias Jimena, está también con nosotros Ricardo Eccar, director del Instituto Teletón primero preguntarle, hay una cifra ya que se entrega en este banderín que se va a estar también entregando acá a los automovilistas pero cuánto es el porcentaje de pacientes que atienden el Instituto Teletón y que corresponde a personas que han resultado accidentadas en digamos sucesos como estos y en festas también como esta, el 18 de septiembre Bueno, nosotros en Teletón, como dijo Jimena, atendemos alrededor de 200 pacientes cuya causa de la discapacidad y hay que entender que a Teletón llegan los discapacitados que tienen lesiones más severas nosotros no atendemos fracturas o cosas menores por lo tanto es un porcentaje que si bien es cierto es pequeño en relación al número total de pacientes que nosotros atendemos que son más de 10.000 al año, si es significativo porque son secuelas importantes porque afectan a gente joven en edad productiva ya sea por educación o por la parte laboral Disculpe, en su mayoría se trata de personas jóvenes entonces Por supuesto, nosotros en Teletón atendemos hasta los 24 años Sin embargo, estas lesiones son desde niños que van de acompañante y muchas veces sin las medidas de seguridad que corresponden hasta jóvenes que están en el carrete y que producto de un accidente automovilístico o de un atropello que es otra causa frecuente de estas lesiones severas que en general yo las dividiría en dos grandes grupos que son los que nosotros atendemos Uno son las lesiones medulares con compromiso de las cuatro extremidades o de las dos extremidades inferiores y los compromisos que conlleva a nivel cerebral que eso yo diría son los más severos porque involucran todas las áreas de la parte neurológica o sea, desde secuelas motoras hasta secuelas cognitivas que le llaman a nosotros que son las secuelas mentales como algunos déficits específicos en algunas áreas, lenguaje o pérdida de algunos de los sentidos como la visión por lo tanto, en general nosotros estamos hablando de lesiones severas que muchas veces se solayan porque en las noticias habitualmente salen los fallecidos en los accidentes pero los que quedan con lesiones y con lesiones graves que provocan discapacidad muchas veces como se olvida y nosotros queremos llamar a la conciencia de esa situación son 200 pacientes nuestros que eran totalmente evitables ellos no tendrían por qué estar con nosotros y necesitar de una rehabilitación intensiva y con un problema que se les produce a ellos y a toda su familia que muchas veces son permanentes y por eso también que se hacen campañas como estas para tratar de evitar esos casos les agradecemos Ricardo Jimena por esta conversación con CNN Chile y ahí está entonces el llamado también a la responsabilidad sabemos que muchos se están preparando para festejar durante este fin de semana largo pero la idea es hacerlo también con conciencia, con autocuidado y sobre todo con responsabilidad para evitar también ser parte de cifras y datos como los que entregaban recién y bueno, con campañas como esta Iván se está tratando también de fomentar ese llamado si, las campañas no son suficientes sobre todo cuando se trata de crear conciencia muchas gracias Jacinta